¿Qué es el tema de transplantes? Que este fin de semana tuvieron su congreso con la presencia del doctor Jorge B.A. Rojas y el doctor Anil Kishen. Ellos son unos ponentes muy importantes a nivel mundial y concluyeron de buena forma. Ahí estuvimos teniendo un poco de actualización para darle una mejor atención a nuestros pacientes. Un saludo a todos ellos. Pues aquí en este tema del trasplante de órganos, aquí en el Estado, ¿cómo está visto? ¿Qué tanto la gente sabe de este tipo de tratamientos que se llevan a cabo? Bueno, pues estamos en pañales en el Estado. Existen muchos mitos en torno a los trasplantes de órganos. Existe poca cultura de donación. El Estado ocupa uno de los últimos lugares a nivel nacional en donación de órganos. Particularmente aquí en la ciudad de Oaxaca, solo el hospital de especialidades realiza trasplantes de órganos y se han hecho un número reducido. Afortunadamente han sido exitosos. Sin embargo, no existe a nivel estatal un banco de procuración de órganos. No existe un sistema de listas de espera para donadores que fallecen en algún accidente automovilístico y que están en posibilidad de donar sus órganos. Los trasplantes que se han realizado en el hospital de especialidades han sido exitosos. Sin embargo, han sido de donadores vivos que les dona un familiar a un paciente renal. Sin embargo, creo que pueden existir mayor número de trasplantes en la medida en que se fomente la donación y exista un sistema logístico de traslado de órganos en todo el Estado. Me ha tocado ver algunos casos en que algunas personas me han llamado dos o tres veces. Me ha tocado ver que fallecen sus familiares o sus amigos y que su familia quiere donar estos órganos. Sin embargo, no se pueden llevar a cabo aquí en el Estado porque no existe un registro, una logística, un control de estos pacientes. Y los que se trasplantan, los oaxaqueños que se trasplantan en sistemas de salud como el IMSS, como el Issste, se trasladan a la ciudad de Puebla o a la ciudad de México o a la ciudad de Veracruz, que es donde están los hospitales de especialidades de estos sistemas de salud. Sí, ese es un tema muy importante que creo que el hecho de empezar a hacer una cultura, tener un programa mejor establecido para dar seguimiento a este tipo de personas que al tener un accidente puedan donar sus órganos y de alguna manera hacer el procedimiento quirúrgico porque se tiene que hacer de esa forma y darle un buen cuidado a esos órganos que no sé cómo es lo que llevan aquí. Me dabas una lista de personas que están esperando para tener este trasplante y de alguna manera detener este órgano con una persona fallecida, poder asignárselo a esa persona que puede estar en espera, ¿no? Aquí en este caso, en tu asociación, ¿qué función cumple para poder tener o para poder apoyar a ese tipo de gente? Bueno, sí, la asociación fue fundada hace un año aproximadamente. Estaba conformada principalmente por enfermos renales, por trasplantados, por médicos, por enfermeras que nos apoyamos en brindar información, difundir un poco la cultura de donación de órganos en Oaxaca. Buscamos también enlazar a pacientes renales con instituciones de salud, tanto públicas como privadas. A nivel nacional existen asociaciones un poco más grandes, ¿no? Como la asociación Ale, como Héroes por la Vida, de la Fundación Carlos Slim. Tratamos de enlazarlos con ellos porque ellos tienen convenios con hospitales, ¿no? Donde les hacen ya sea descuentos para los trasplantes renales, les buscan donadores, buscan también ingresarlos en listas de espera más cortas. Por ejemplo, en el sur del país, las listas de espera llegan a tardar de 3, 2, 3, 4, 5 años, a veces más. Y en el norte del país, donde existe una cultura de donación más acentuada, son listas de espera de 6 meses a un año, ¿no? Entonces, el paciente no tiene que esperar tanto tiempo. También buscamos, pues, la donación de medicamentos, de bolsas para diálisis. Hay pacientes que ya se trasplantaron, en algunos casos, algunos ya fallecieron y sus familiares deciden donar estos medicamentos para que otros enfermos renales que no tienen la posibilidad de adquirirlos o comprarlos, pues, tengan este apoyo, ¿no? Por parte de la asociación. Ahorita lo que queremos hacer es mucha difusión de que existe la asociación, de que existe gente que ha tenido casos de éxito en torno al trasplante, en torno a la diálisis. Llevar esta información a más gente, a más pacientes, a enfermos, familiares, amigos, porque muchas veces quienes te ponen a veces los principales peros o con quien te enfrentas al principio de la enfermedad es con la familia, ¿no? Que no sabe qué hacer, no sabe cómo tratar a un paciente y es aquí donde queremos nosotros también incidir. Sí, en este caso es muy importante. Quien le pone más intereses, desgraciadamente, es la persona que está con el padecimiento. ¿Por qué? Porque es cierto que el especialista va a tratar al paciente, pero para el especialista está en su consultorio, está en su área clínica y mientras no tenga a nadie con este tipo de lesiones, tal vez puede que esté un poco más tranquilo, ¿no? En este caso para la persona, para el familiar que tiene el problema con su paciente es el que le va a poner mayor atención para buscar una solución, una ayuda en referente a este tipo de situaciones, ¿no? Que desgraciadamente viene a cambiar, como tú lo comentabas, este entorno familiar, esta vida tan rutinaria, le va a poner algo más. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes en cambiarse las bolsas. Lo que comentabas, que en casa tienen que tener una máquina también para poder estar nivelando esas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo. Y algo que comentabas, hay convenios con empresas para apoyo también a estos tipos de pacientes, ¿no? Sí, bueno, el sistema de salud, en el caso del IMSS, el Issste tiene sus convenios con empresas que surten los medicamentos para los dializados, principalmente Baxter y PISA, principalmente que son las empresas que surten las bolsas de diálisis. Y bueno, el sistema de salud te brinda el medicamento, las bolsas, obviamente se las compra a estas empresas farmacéuticas y las empresas proporcionan las máquinas, ¿no? Las máquinas de diálisis que otorga el sistema de salud a los pacientes en comodato. Los tienes en tu casa durante el tiempo que vas a llevar el tratamiento hasta que lo dejes de usar o hasta que el doctor indique lo contrario, o si te vas a sustituir el tratamiento o vas a pasar a hemodiálisis, se tienen estos convenios, ¿no? Con las empresas, particularmente en mi caso, a mí me tocó recibir una atención muy adecuada de la empresa Baxter, me tocó viajar incluso en alguna ocasión fuera del país y llamé al área encargada de brindar la atención a los pacientes renales que viajan fuera del país y yo pedí que me surtieran las bolsas en Europa, por ejemplo, ¿no? Estuve en España, ahí me llegaron mis bolsas, luego me trasladé a Francia y ahí me llegaron mis bolsas de diálisis y pude yo tener el tratamiento. Este caso es un punto muy importante para decirle a toda la gente, a todo nuestro público, amigos, vamos a ir a un corte, el tema está muy interesante, vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!